El Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED, le invitan a participar en la segunda edición del concurso literario Radio Revista Literaria CONED, creando historias para el mundo. Invito a todos de verdad a que puedan entrar porque de verdad nunca paren con sus sueños, ¿verdad? Nuestros sueños siguen ahí, están adentro de nosotros y solo hay que darse la oportunidad. La verdad que vale la pena y en el CONED nos dan la oportunidad. Y siento que eso es lo que más fluye en uno porque no dejas nada inconcluso. Es tu historia, sabes lo que pasó, sabes cómo comenzó y de ti depende cómo termine. Y la verdad que la primera letra fluyó y como era mi propia historia, solo era acomodarlos en verso y me gustó. Siento que es perder el miedo a escribir y lo demás fluirá. El concurso inicia este primero de junio hasta el 31 de julio. Si desea más información del concurso, puede visitar nuestro Facebook, Miconet o el sitio web conet.ac.cr. Le invitamos a participar en este concurso literario para así poder contar su historia al mundo entero.